Bienvenidos a todos. Bueno, buen día a todos. Creo que ya están todos habiendo ingresado a la sala. Gracias por acompañarnos hoy. Soy Agustín Aguerre, gerente del sector de infraestructura y energía del banco, que desde hace un par de años incluye al clúster de industrias extractivas, minería, petróleo y gas, en el que estamos trabajando activamente en varios países de la región. Esperamos llegar a todos los que faltan. Es una área nueva para el banco, nueva para el departamento. Así que es muy buena la oportunidad de estar hoy compartiendo con todos ustedes, generando conocimiento, generando relacionamiento y teniendo un buen panorama de qué es lo que está pasando en la región. Antes de empezar, déjenme darle algunos tips de logística. Soy nuevo como maestro de ceremonia, así que voy a leer las cosas que me pidieron que dijera. Primero que pongan a todos, por favor, sus micrófonos en silencio. También para aquellos que deseen escuchar el webinar en otro idioma, tenemos traducción simultánea en español y en inglés disponible. Podrán acceder allí en la plataforma, en el botón de lenguajes, interpretation que tienen al final. Para aquellos que quieren escuchar nuestro webinar en inglés, tenemos una traducción simultánea. Y también invito a todos los participantes a realizar sus preguntas directamente en el chat, y que sea esto bien activo, porque se trata precisamente de generar el diario. Así que nuevamente le doy salud y bienvenida a todos los participantes, especialmente a quienes hoy estarán compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, sus perspectivas de futuro. Aquí nos acompaña Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Finanzas, ex presidente de Ecopetrol. Armando Zamora, de la Agencia de Hidrocarburos de Colombia. Felipe Curi, director de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil. Está Miguel Moyano, director de Upstream en ARPEL, la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo y Gas y Biocombustible. Está Fernando Benalcázar, viceministro de Minas de Ecuador. Paola Bustamante, alta comisionada para el diálogo y desarrollo del corredor Vía del Sur de Perú. Y Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional Minera de Chile. Aquí sí que tenemos un panorama de públicos, privados, y en todos los países, o muchos de los países que se dedican a los temas extractivos en la región. Muchas gracias por acompañarnos hoy, valoramos mucho el tiempo que nos van a dedicar. Durante todas estas últimas semanas de confinamiento obligado, desde el banco hemos mantenido un diálogo muy cercano con distintos actores de nuestro sector de infraestructura y energía, incluyendo el sector extractivo. Y hemos tenido en esos días la oportunidad de conocer de primera mano cómo los países enfrentan la pandemia y cómo los sectores de hidrocarburos y minería han enfrentado no solo los desafíos de operar bajo la amenaza del COVID, sino también las grandes disrupciones de los mercados de commodities que hemos estado observando en las últimas semanas y que discutimos aquí en un webinar sobre el desempeño de los precios de los hidrocarburos hace un par de semanas. En estos diálogos también hemos conversado con gremios y gobernantes para intercambiar experiencias sobre cómo dar continuidad y reanudar las labores tanto en la prestación de los servicios de infraestructura como en las operaciones e inversiones en el sector extractivo. Y a medida que vuelven a operar los distintos sectores económicos, las empresas del sector extractivo van a tener que ir organizando sus planes para reactivar completamente las operaciones, avanzar en la digitalización de más procesos y reevaluar sus planes de inversión frente a la demanda reducida, pero sobre todo incierta. Yo no sé si a todos les pasa lo mismo, pero la pandemia se ha vuelto una parte tan gigante de nuestra vida diaria, de las noticias, de lo que hacemos y de todo lo que no hacemos que ya agobia. Y si bien en varios de nuestros países sigue siendo un drama, en un túnel en el que no vemos la luz a la salida, estoy seguro de que ya todos, y en particular quienes hoy nos acompañan como presentadores, estamos pensando en el día siguiente. que América Latina es una región tan rica en recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que hay acá unas oportunidades fenomenales, y ello ha determinado en buena medida la prosperidad de la región. El sector extractivo, minería, petróleo y gas, ha sido responsable de importantes ingresos fiscales y de ingresos de divisas, claves a la hora de sostener equilibrios macroeconómicos y poder financiar políticas sociales. Y hoy todos esperamos encontrar en este sector un impulso importante para la reactivación económica a través de la generación de más ingresos, de más divisas, de empleo directo e indirecto, y de la provisión de los recursos para los gobiernos que les permitan atender esas necesidades sociales. Y hoy acá tenemos en este panel discutir cuál puede ser el rol del sector extractivo en los planes de recuperación económica. Este sector necesita varias cosas. Yo diría, en primer lugar, estudios profundos para conocer su potencial, promover las condiciones que hacen atractivas las inversiones en los países, y planificar a futuro las explotaciones y las condiciones. En segundo lugar, calidad institucional, para licitar bien, para tener buenos contratos de concesión que sean convenientes a los intereses de la sociedad, y para supervisar posteriormente la explotación y más posteriormente el resultado del final de las explotaciones. En tercer lugar, el sector necesita inversión nacional, extranjera, pero que sea seria y que sea transparente. Y por último, necesita armonía con el medio ambiente y con la sociedad en la que se inserta. Para todas esas cuestiones, es que desde el banco queremos tener una plataforma que ayude, que se conecte con los países y que ayude a articular esa a veces difícil sociedad entre Estado, sociedad civil e industria. El sector ya venía encaminado a una nueva realidad que estaba siendo transformada rápidamente por la transición energética, los avances tecnológicos, la necesidad de reducir la huella de carbono, o de satisfacer la nueva demanda energética. Y hoy queremos ver si se puede pensar en una reactivación que acelere esa transformación, o si los objetivos son incompatibles. Así que sin más, quiero dejarlos con nuestros presentadores, esperando que este seminario profundice en este tema, que nos ayude a todos a orientar los esfuerzos para que en el día después el sector extractivo contribuya decididamente con la generación de empleo y la reactivación económica. Así que muchas gracias a todos, que sea una mañana rica en información y discusión, y adelante con Natalia. Muchas gracias, Agustín. Buen día a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos de distintos países de la región. Es un gusto tener acá a los presentadores y a ustedes que nos escuchan. No voy a ser repetitiva. Agustín ya señaló la importancia del sector extractivo para América Latina y el Caribe, y es esto lo que nos une en esta conversación, no solo por el apoyo que da durante estos tiempos de contingencia el sector, pero también como fuente de reactivación del tejido social y económico de los países de nuestra región. O sea, hoy enfrentamos una situación sin precedentes en lo social, en lo económico, en lo cultural. Es una situación muy rara que vive todo el mundo, fruto de una pandemia que tomó al mundo de sorpresa y que ha cobrado ya demasiadas vidas. Entonces, mirando para América Latina, sabemos que los efectos socioeconómicos son y serán graves, agravados además por el comportamiento de los precios de las commodities que vieron su demanda caer drásticamente. Pero pasa que es justamente este sector y la producción de estos commodities los que tienen el mayor potencial de contribuir a la recuperación económica de la región. Y es este el motivador de esta conversación, tanto con respecto al sector de hidrocarburos como con respecto al sector minero, que son fuente de importantes ingresos, como señaló Agustín, para los países de la región, contribuyendo cerca del 4% del PIB regional, en algunos países 10, 11%, y un sector que responde por lo menos 25% a las exportaciones totales, llegando a 60% en algunos casos. Entonces, tiene un peso económico, un peso social muy grande y un potencial de apoyar a los gobiernos, de apoyar a los países y a los diferentes actores a recuperarse de la crisis que vivimos. Ya vemos el sector, dada su importancia en la gran mayoría de los países, el sector, tanto la producción de hidrocarburos como de minerales, fue considerado esencial. Entonces, en la medida de lo posible, siguiendo las imposiciones de cada jurisdicción y siguiendo también los planes de contingencia de la industria, continuaron operando y continúan operando bajo circunstancias distintas. Y es curioso que cambios culturales importantes, en industrias tan grandes, tan antiguas como lo son estas dos, cambios culturales importantes han sido y tuvieron que ser incorporados rápidamente en el día a día, cosas que tardarían mucho más en hacerse realidad, tuvieron, las empresas, la industria tuvo que adaptarse rápidamente y esto probablemente lleve a una revisión de ciertos paradigmas y puede, como esperamos siempre que las crisis lo hagan, catalizar nuevas innovaciones en la forma como trabajamos, en la forma como se da el empleo, en la forma como se opera, en lo que es crítico, en lo que no es crítico, las implicancias sociales y económicas de esos cambios van a ser súper importantes y los vamos a ir viendo de a poquito. Pero así como nosotros, ciudadanos, la industria tiene que cambiar también, o sea, el sector tiene que cambiarse, el sector va a tener que cambiar, vamos a salir todos distintos de esta crisis, pero está claro la importancia que tiene, la relevancia de estas industrias para las economías de América Latina y el Caribe, es por eso que estamos aquí reunidos virtualmente. Entonces, gracias nuevamente, vamos a empezar, para no repetir un poquito más, vamos a empezar, por favor, con Juan Carlos Echeverry, quien fue ministro de Finanzas de Colombia y también presidente de Ecopetrol, quien va a expandir un poquito sobre la importancia del sector y las respectivas políticas públicas que puedan o deberían ser implementadas y adoptadas para que este sector contribuya a la reactivación económica de América Latina y el Caribe, de hecho. Entonces, sin más, le doy la palabra, por favor, a Juan Carlos Echeverry. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Albit, por la invitación. ¿Me escuchan y me ven bien? ¿Aló? Perfecto, perfecto, adelante. Perfectamente. Perfecto. Bueno, hay varios aspectos centrales, es una crisis muy complicada, pero voy a hablar sobre aspectos de los carácteres de la crisis actual, las medidas que pueden tomar las empresas y en el frente de la regulación y los temas macroeconómicos y fiscales. Lo primero, el carácter de la crisis, es una crisis muy rara porque empezó con un problema extraeconómico, un problema de salud y la verdad es que es una crisis bastante diferente a la que hemos tenido las típicas crisis macroeconómicas o de términos de intercambio, de choques de precios, a las que hemos estado acostumbrados por 100 años. Esta es una crisis, de hecho, una tipología que no se presentaba hace 100 años y cuya profundidad y cuya duración es incierta. Y esos dos temas, qué tan profundo va a llegar y pues qué tan profundo está cayendo en el mundo entero y cuánto puede durar, plantean unos desafíos muy grandes. No sabemos, no tenemos la respuesta definitiva, hay un problema de información muy grande de cuánta gente está contaminada o no con el virus, de cuánta gente muere o no. Las diferencias nacionales son abruptas, no voy a entrar en ese detalle, pero en nuestra industria coincidió por una cosa que yo considero producto de la codicia de Arabia Saudita y de Rusia. Coincidió con una terrible guerra de precios en el caso del petróleo, no es el caso de otras industrias extractivas, pero sí es el caso del petróleo, que generó una doble crisis tremenda para países como México, Brasil, Colombia, Ecuador, por supuesto Venezuela en la región y otros países petroleros, también en el Caribe, Guyana, etcétera, que se suma a la destrucción de demanda, o sea, el tema de destrucción de precios y destrucción de demanda al mismo tiempo ha sido tremendamente gravoso. Hay un problema en especial y es si la crisis va a ser transitoria o va a ser permanente y yo creo que tiene ambos aspectos y no es fácil decir en este momento cuál va a dominar. Pregunta, ¿va a haber una destrucción permanente de oferta? Por ejemplo, cuando se cierren pozos y campos alrededor del mundo, hay gente que dice que puede haber una destrucción de 5 millones de barriles día permanente de oferta. También del otro lado, va a haber una destrucción permanente de demanda en la medida que la gente va a trabajar más desde la casa y va a usar menos el automóvil, la gente va a usar más Zoom, como nosotros en este momento, y va a viajar menos, la gente va a estar asustada de los hoteles y los aviones, entonces va a usar menos transporte. La guerra comercial de Estados Unidos y China va a destruir PIB mundial o no. y pues alguna parte de la caída en demanda que se estima entre 25 y 30 millones de barriles día en el petróleo y en los minerales también es similar, alguna parte de esa caída en demanda va a ser permanente. Entonces, va a haber caída permanente de oferta y caída permanente de demanda y ese nuevo equilibrio es imposible preverlo en este momento. Entonces, tanto la duración como la profundidad como los efectos permanentes, no solo transitorios, crean una inmensa incertidumbre. todo lo que nos han enseñado hasta ahora de administrar bajo condiciones de incertidumbre se vuelve más urgente. Por eso, entonces, pasemos a las medidas que dependen de las empresas. A mí me tocó la crisis del 2015, 2017 como CEO de Ecopetrol y por supuesto, uno se refugia en la caja. Las empresas en este momento son tan valiosas como la caja que han logrado acumular y el acceso a liquidez en los bancos. Esa caja le va a permitir a uno salvar barriles, por supuesto, y salvar producción y salvar producción también en los... en minería. Claro, hoy por hoy casi todos los barriles que producen las empresas se están vendiendo a pérdida. Incluso el gas también se está vendiendo, probablemente alguna parte del gas se está vendiendo a pérdida. Eso no es un problema per se, porque uno sabe que cuando el precio se recupere, justamente el precio va a volver, dado que puede haber una caída permanente en producción, los precios pueden sobreajustarse hacia arriba y se va a premiar aquellas empresas que sean más disciplinadas, que hayan tenido mayor foco estratégico. Entonces, ese es el segundo punto. Primero, defienda la caja. Segundo, utilice esta crisis para definir muy fuertemente el foco estratégico. La ventaja de cuando no hay dinero es que uno se tiene que ocupar exclusivamente en lo que sí sabe hacer y no en todas las cosas que las empresas les da por hacer, especialmente las empresas nacionales, las National Corporations. Y eso tiene implicaciones directas en el CAPEX y en el OPEX. Hemos visto unos recortes de CAPEX muy grandes de 20-30%. Eso es típico en estas circunstancias. Por supuesto, eso tiene unas implicaciones en las empresas de servicios devastadoras porque básicamente el CAPEX se recorta en servicios a empresas externas y la pérdida de empleos más que en las propias empresas petroleras se da en las empresas de servicios. Pero puede haber, de nuevo, son periodos de limpieza y periodos de foco en que la disciplina de capital, el foco en competitividad y la disminución en costos se vuelven cruciales. Casi que las empresas que salgan más fortalecidas como en cualquier crisis es aquellas que logren mayor disciplina de capital, mayor foco en disminución de costos y control sobre su CAPEX y su OPEX. Las empresas nacionales, curiosamente, tienen una ventaja en estas circunstancias porque las empresas nacionales reciben tanto los dividendos como los impuestos y pueden entonces valorar más reservas y valorar más producción que una empresa privada que tenga que contabilizar los impuestos y los dividendos que se le pagan a sus dueños. En el caso de las empresas nacionales, los impuestos y los dividendos se le pagan al dueño, ambos, sobre todo los impuestos, de manera que permitiría validar más reservas y producción. En términos de regulación, yo creo que hay un espacio, como decía Agustín, para que la regulación sectorial se focalice. Un caso especial sería, por ejemplo, México. México está teniendo un choque inmenso el hedge, hasta donde entiendo, es entre 40 y 49 dólares, pero por debajo de 40 dólares el hedge ya no funciona, de manera que también México está sufriendo un choque muy fuerte, como lo estamos sufriendo todos los países, y es una oportunidad para revisar esta animadversión que se había generado contra la industria extractiva. Aquí hay una ironía muy grande. En los últimos 10, 20 años ha habido una animadversión casi cultural en contra de las industrias extractivas. De hecho, en el propio BIDI, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario y en todas las instituciones internacionales se dice que el mundo tiene que salir de las industrias extractivas, pero si ustedes ven ahora el turismo, que por ejemplo en Colombia, mi país, estaba siendo una gran fuente de divisas y estaba llegando a 9 mil millones de dólares de divisas, que es maravilloso. El turismo es el que más va a sufrir en este momento. Junto con el comercio, el comercio interno y el comercio internacional en Colombia, en todos los países, las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes y muchos servicios, por ejemplo, servicios de educación van a generar menos PIB. Irónicamente, esta crisis nos va a hacer más dependientes de las industrias extractivas, mineras, petróleo y gas. Es irónico porque justamente en un momento en que culturalmente se estaba, en nuestras economías, especialmente América Latina, un continente altamente dependiente de sus recursos naturales, se estaba buscando migrar hacia afuera, por lo menos culturalmente, no económicamente porque la producción y la dependencia de industrias extractivas sigue ahí, pero se estaba, la élite intelectual y política estaba castigando a las industrias extractivas. una crisis como esta muestra que la columna vertebral y casi que el esqueleto económico de nuestras economías depende de estas industrias extractivas. Lo que hay que hacer, como decía Agustín, es hacerlo bien y tener una regulación pro negocios y pro mercados, pro creación de riqueza, de recaudo que genere desarrollo y un desarrollo limpio, pero sin estigmatizar a nuestras industrias. de manera que también debemos la, digamos, la inteligencia, la élite intelectual latinoamericana, mucha de la cual está en el BIDO, en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario y por supuesto en nuestros centros de pensamiento, debe reevaluar esta animadversión que estábamos dejando que se tomara los espíritus y que castigara el peso y el futuro de las industrias extractivas de nuestras economías. En esta crisis, curiosamente, buena parte de la esperanza de la rápida recuperación que se pueda dar depende de estas empresas y con eso entramos al último tema que es los temas macro y fiscales. Con el tema macro pues retomo el tema de incertidumbre. Va a ser muy difícil no solo para la industria sino para los gobiernos saber cuándo se va a recuperar la economía, qué tan bajo vamos a caer, cuál va a ser el nivel de desempleo y yo creo que todo depende o en buena parte depende y después es obvio de la cantidad y la calidad de intervenciones que tengamos y eso va a depender al mismo tiempo del acceso a recursos que puedan tener los gobiernos y eso depende de la deuda pero la consecuencia es que nos vamos a endeudar sustancialmente. esto va a afectar las calificaciones de las agencias calificadoras y asimismo el acceso al capital como toda la economía va a haber una circularidad en la cual pues se van a separar tipos de países los países que manejen mejor su macro y su deuda al mismo tiempo que atienden a las personas pobres a las empresas a su sistema de salud van a separarse los países que lo hagan menos bien. Por supuesto yo creo que debemos esperar que los impuestos suban especialmente después de 2023 o sea en el 2022 no creo que en el 2021 vaya a haber muchas reformas tributarias pero es posible que entre el 2021 y el 2022 vengan reformas tributarias y eso afectará naturalmente a nuestras industrias a las industrias de la extractiva y al mismo tiempo y cierra con eso saldremos de esta crisis liderados curiosamente por las industrias extractivas ¿por qué? porque nosotros lo sabemos estas son industrias que no necesitan muchas veces de financiamiento que tienen su financiamiento muchas veces adentro son industrias que generan caja inmediatamente venden en mercado supremamente líquido con unos volúmenes inmensos y en las cuales en América Latina somos tremendamente competitivos entonces reitero justamente las industrias que más hemos castigado son las que más nos pueden ayudar en la salida las que más rápido pueden generar inversión y la que más rápido pueden generar caja y caja en dólares entonces agradezco la invitación agradezco el foco del BID sobre el papel de las industrias extractivas en América Latina justamente en esta coyuntura y justamente para ayudarle a nuestras economías en un momento que muchas otras industrias están sufriendo a poder salir rápido de esta crisis creo que con esto completamos los 10 minutos que generosamente me han asignado y les doy gracias a los organizadores y pues mayor éxito en el en el seminar muchas gracias Juan Carlos de hecho fueron 10 minutos clavados te agradezco la puntualidad y te agradezco principalmente este mensaje al final que creo que es el espíritu de esta conversación ¿no? eso no quiere decir para nada y vi un comentario en el chat eso no quiere decir para nada que por su importancia económica y porque tienen que hacerse y porque tienen que que las industrias van a seguir operando que lo deben hacer sin las mayores y más altas consideraciones de sostenibilidad tanto social económica ambiental y hasta institucional ¿no? en el caso del sector de hidrocarburos que es donde vamos a enfocar la conversación en los próximos minutos el sector de hidrocarburos tiene desafíos y oportunidades muy interesantes por decirlo así en un momento como este sabemos que la urgencia de enfrentar el cambio climático sigue o sea el cambio climático no paró un poquito porque tenemos una pandemia ocurriendo en el mundo los patrones de consumo y producción quizás tengan que cambiar la forma en que pensamos el mundo pero en que empezamos al sector de hidrocarburos dentro de nuestras economías la relevancia que tiene y que va a seguir teniendo y la necesidad urgente de hacerlo con estándares ambientales y sociales altos es súper clave ¿no? y cómo va a ser este sector en el post pandemia en los próximos años en el futuro más cercano y en el largo plazo es fundamental ¿no? o sea pero igual nos recuerda nos recuerda Armando la relevancia de este sector para muchos de los países de la región Ecuador México Brasil Colombia y pensando en Colombia mencionando Colombia empezamos con Armando Zamora que es el actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia Armando bienvenido buen día cuéntanos cuéntanos por favor cuál es cuál es desde tu perspectiva de regulación cuáles son los planes o políticas que consideras importantes para el rol del sector de hidrocarburos en la reactivación económica de Colombia y de países ricos en recursos naturales de América Latina cuál crees que debe ser o cuál crees que son los impactos esperados de estas políticas y medidas buen día buenos días muchísimas gracias por la invitación un saludo a todos los presentes especialmente al doctor Juan Carlos Echeverry en quien voy a apoyarme para hacer mi intervención yo quisiera decir al doctor Echeverry que estamos perfectamente de acuerdo en sus comentarios sobre la importancia de este sector en este momento de crisis y en la reactivación justamente su comentario acerca de 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 la paradoja de que este sector sea el que está sosteniendo las economías de las regiones productoras y de que este sector es el que está llamado a salir de primero en el apoyo a la recuperación económica justamente en una reunión de la cámara de representantes decía yo les decía yo esa paradoja tanto que han atacado este sector tanto que quieren diversificar que hubiera sido de las regiones productoras si no estuviera este sector de hidrocarburos ahí continuando la producción generando empleo regalías recursos para el estado y divisas esa es la paradoja espero no espero en 10 minutos bosquejar cuáles son nuestros planes para la recuperación y voy a comenzar con cuál ha sido la reacción inmediata y el impacto o digamos el efecto de esta industria en la crisis actual y en términos de reacción el gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del trabajo de este sector no sólo para mantener el flujo de energía sino para mantener el flujo de divisas y la integración de actividad económica en las zonas productoras para eso pues se ha asegurado que este sector número uno es una excepción a las medidas de confinamiento segundo que este sector adopta todos los protocolos necesarios para proteger a sus trabajadores y a la población lo cual pues con algún incidente aislado ha sido un éxito absoluto ha requerido mucho trabajo de dar tranquilidad y dar seguridad a las poblaciones de que de que la presencia de la industria y el transporte de trabajadores no representa un riesgo para ellos eso ha sido el reto más importante permitir que las comunidades o asegurar que las comunidades permitan la continuación de las operaciones porque hay mucho miedo y mucho temor ha habido un par de casos aislados en la industria donde se han detectado a tiempo personas infectadas pero se han tomado se han funcionado los protocolos y se han tomado todas las medidas para que esa infección no se transmita para asegurar que la industria continúa trabajando se han flexibilizado los compromisos en respuesta pues a la situación precisamente de escasez de caja se han aplazado compromisos de inversión de exploración y desarrollo esas son medidas de flexibilización y se ha se está avanzando muy rápidamente en los alivios financieros especialmente en lo que tiene que ver con pago de derechos económicos y tarifas frente a los cuales ya estamos muy prontos a sacar definitivamente las medidas finales de permitir que se difieran esos pagos eso para asegurar la continuidad y el nuevo encaje de la industria con el ánimo de que la industria continúe operando de que no se cancelen los planes de inversión y que esos planes de inversión que se difieren a los próximos 12 o 24 meses sean justamente la principal contribución a la recuperación de las economías del sector y de la economía en general a futuro que estamos viendo bueno también me apoyo en las palabras tanto de Agustina Aguirre como de Juan Carlos Echeverry en el sentido de que en primer lugar América Latina tiene una posición privilegiada como destino de la inversión una vez los precios lleguen a su nuevo nivel de equilibrio hay desde luego visiones encontradas pero claramente hay un consenso en que después de esta crisis en la nueva normal habrá unos precios de largo plazo que van a ser pues seguramente menores que lo que hemos visto hasta ahora pero suficientes para que todos los interesados de los países productores estén satisfechos de que son niveles que les permiten tener un equilibrio fiscal y permitan la recuperación de la inversión y de la producción entonces si bien va a haber alguna destrucción de demanda y alguna destrucción de la oferta hablando de la oferta especialmente aquellos productores más costosos me refiero claramente a los no convencionales en Estados Unidos se va a abrir un espacio para los productores que son de medio y bajo costo como es el caso de América Latina en el caso de Colombia creemos que estamos en una posición competitiva en la curva de precios pero para permanecer más competitivos por lo menos en esta primera etapa de recuperación estamos en proceso de revisión total de toda nuestra oferta y me refiero a lo que decía Agustín Aguirre tanto el tipo de contrato que de hecho en Colombia consideramos es competitivo se va a revisar para pues con el objeto de ir un paso más allá y hacerlo más competitivo nuestros términos fiscales que aunque son competitivos vamos a hacerlos digamos más progresivos y menos regresivos la asignación de áreas continuará nuestro proceso permanente de asignación de áreas continúa inclusive ahora mientras les hablo se ha ratificado el proceso de recepción de ofertas para lo que llamamos proceso permanente de asignación de áreas que se hará en el mes de noviembre estamos revisando las condiciones de adjudicación ya tenemos manifestaciones de interés y creemos que aunque no sea muy masivo el interés va a haber interés y esperamos que haya ofertas y estamos preparando las bases para una ronda en 2021 que será anunciada en noviembre de este año cuando tenemos nuestro congreso nuestro gran congreso nacional de la industria del petróleo el cual tiene pues está definido para noviembre 18 al 20 y se hará en principio con una plataforma virtual aunque también estará abierto para una plataforma para la participación presencial este está organizado por los gremios del sector es uno de los congresos más importantes de la industria y allí tenemos muchísimos avisos para hacer entre otros y volviendo a la a la presentación de Agustín en todas las áreas del proceso de promoción de inversión en los estudios vamos a hacer la presentación de nuestro lanzamiento de de inversión en adquisición de información para estudios regionales que llamamos plan 2040 estaremos anunciando como les digo las bases de las nuevas rondas se está realizando una revisión de la estructura institucional entre otras financiada por el INE en la cual daremos un paso más adelante en la madurez institucional del sector lo cual implica pues no quiero darme las conclusiones pero observar las mejores prácticas a nivel global y last but not least como se dice vamos a hacer un avance en lo que es nuestro trabajo para que haya una armonía institucional y con el medio ambiente tenemos unos proyectos que son los que van a jalonar en el corto plazo la inversión en este sector están los proyectos piloto para fracturamiento hidráulico en las zonas de potencial no convencionales el cual continúa de acuerdo al plan esperamos en diciembre ya tener adjudicados los cuatro proyectos pilotos máximo esperamos que sean los cuatro las empresas que están interesadas han manifestado que continúan con su interés y esa es una de las áreas en que va a haber una inversión importante y también en el offshore en lo que es el desarrollo de los nuevos descubrimientos de GATS en el offshore en el cual el interés continúa y las empresas que están ahí que todas son grandes y tienen visión de largo plazo al igual que los no convencionales van a jalonar en este sector ¿cuál será el impacto? para terminar y no usar más de tiempo ya termino en termino el impacto está primero dado por una circunstancia de precio que está fuera de nuestro control pero esperamos que se recupere no hasta los niveles esperados originalmente que eran del orden de 60 dólares pero sí entre 55 y 60 en términos de volumen debido a las medidas que estamos tomando creemos que vamos a recuperar el volumen que se venía produciendo antes de la crisis y en términos de inversión pues estos megaproyectos no convencionales y en el offshore creo que van a ser la primera ola de inversión para recuperación económica de un sector que es tan importante para nuestra economía me toca dejar ahí por cuestiones de tiempo había muchas otras cosas que quisiera compartirles pero doy paso a los siguientes panelistas muchas gracias muchas gracias Armando sí tendremos chance para preguntas al final ciertamente gracias por tu colocación creo que algo que vimos también hace un par de semanas en un webinar que hicimos un poquito más enfocado en petróleo es la la reactivación o la o la reacción perdón de la industria está es happening on the go o sea está está la estamos viendo ahora estamos viendo los próximos pasos que va a pasar hay mucha incertidumbre incertidumbre perdón como señaló Juan Carlos entonces tenemos que acompañar muy de cerca pasamos ahorita a la perspectiva de otra agencia reguladora de un país un poquito distinto que es Brasil voy a cambiar al inglés o sea que aquellos que necesiten traducción les recuerdo que tienen ahí en en su pantalla una un globito en que puede cambiar para para la traducción simultánea so I'll switch to English Felipe Cury bon dia we could do it in portuguese too but we don't have that translation bon dia thank you for joining us Felipe is director of the Brazilian National Petroleum Agency Felipe Felipe tell us from the perspectives of the agency and a country like Brazil what do you think the role of the hydrocarbon sector will be or could be in a post COVID world in terms of social and economic benefits in terms of contribution to socioeconomic development in a country the size of Brazil and what do you think in particular the role of regulatory agencies like ANP is I give you the floor now thank you Natasha first of all it's a great pleasure to participate in this panel and try to contribute with the conversation around the economic recovery and the impacts on the social aspects of our country and good morning for everyone that is able to join us today like any other country we've been looking into this crisis at four dimensions and the health crisis the financial crisis the impact on aggregate demand and aggregate supply it's really unprecedented time for all of us we as part of the government agents regulatory agents for the oil and gas market from the very beginning we look into do some flexibilization on the contracts on the processes to make sure companies were able to focus on those four dimensions and every company has its own policies every company has its own challenge in terms of response to the crisis so the agents at the first moment was looking to do do some flexibilization on the contracts provide some level of liquidity if you will by letting companies spend more time and their resources towards the crisis response at the macro level in terms of exploration production Brazil was able to Petrobras mainly to maintain the level of production even though every other company in the sector has some level of adjustments on the capex and opex in case of Petrobras they just released their first query results and they decided to take down about 3.5 billion dollars in capex I learned other day as well that ecopetrol has reduced its capex investments about 1.2 billion other companies like Shell and Total and Exxon Mobil did the same so across the board the majors they have been adjusting their capex just to cope with the current situation and adjust their current operations now looking into looking forward Brazil the last three years we performed lots of bid rounds basically we're able to have contract about 120 blocks exploration production blocks just in signing bonus was about 20 billion dollars and this was a turnaround in the sector for us so therefore many investments will come moving forward to the exploration production which is about 13% of industrial GDP which is critical for us so therefore we think about the sector in the long term we understand that there will be challenges for the coming years at least a year or maybe a couple of years to get back to the same level of investments but nonetheless I mean be it uncertainty in the economic and the political side this is a long-term industry and we look into this industry and investments to recover in the long term one part really have as part of the recovery because there's so many investments in infrastructure that needs to take place in this sense so as you can imagine the impact on lowering the cost of energy using natural gas will impact the competitiveness of several industries the petrochemicals the cellulose industry and among other industry will have tremendous impact we just did the calculation on this impact and if you reduce 10% of the cost of energy you can increase by about 2% the GDP industrial GDP of the country so it's important for jobs it's important for the competitiveness of the country we think that it's a way also to boost and monetize the gas that is producing the pre south as as today we still have depend on imports to respond to the country demand on natural gas it also important for for a plan to improve the natural gas as a participation energy matrix and this can be really a game changer for the country in the long term another industry or area that we thinking to would be interesting to boost the economic recovery is the water treatment sewage and so on but in particular for the oil and gas this is really a fundamental initiative for the sector and we believe protecting the health of this sector now with the conditions that it's still very uncertain and volatile we're going to be able to promote the long term sustainability and prosperity of this sector so this is an opportunity for not only governments and the industry to rethink about the role of this industry as well on the transition energy transition so hopefully we're going to use this opportunity to refocus the industry and help with the current policies help the industry to do a faster energy transition in the future Brazil is very dependent on bio fuels as well as you can imagine it's a very important component on ethanol production and biodiesel production which has helped us to diversify our energy metrics and therefore the energy security in a way so those are the key elements in terms of the recovery and impact on the social aspect so we hope that with this initiative investments in infrastructure we can promote the recovery unfortunately at the moment as you can imagine we still have a big shock on demand we see slightly improvements because of China petrobras just last month export about 700 thousand barrels to China so our exports is mainly 1 million barrels per day so last month China was we look at China as a potential recover and overall I mean the petrochemicals has been very resilient in the country but also I would say on the road transportation we see some slightly improvements because of merchandise health articles that have been provided to the health system but overall gasoline aviation is being a quite big hit on the demand side so we want to protect the supply side in terms of improving access to cash facilities and loans and everything this is all I think all countries are doing right now provide those facilities to the supply side so they can manage to go through this crisis so from my perspective ANP play a big role in putting the right framework to the recovery and one of the initiatives that I would say that it's being planned for next year is to get back to the bid rounds like I mentioned earlier the bid rounds has been quite successful until recently and next year we come back to the pre-salt bid rounds the transfer right bid round and concession bid rounds so we have a calendar plan this is good for the service industry so they can plan ahead and one last point that we not saying that we suspended all the bid rounds we have open acreed bid round which is available this year that is providing choices of 700 plus blocks those blocks are blocks that haven't been acquired before in the bid rounds and or fields that have been returned to A&P so any company we have about 53 companies already subscribed to that opportunity if any company bid we open the public auction so therefore we still have opportunities right there those those blocks are very interesting some of them on offshore and many of them on the onshore which is interesting for mid-size and small companies so I think this is the main initiatives that we have in the A&P right now thank you so much Felipe I'll switch back to Spanish for for sake of the majority of the participants well muchas gracias quedo con una cosa que mencionó Felipe que tiene que ver también y algo que vamos a discutir quizás en la parte de preguntas pero ciertamente en otras oportunidades y en otros eventos organizados por el BID que es el rol de las industrias extractivas y particularmente el rol del sector de hidrocarburos en la transición energética que estamos viendo que es inevitable y tan importante para el mundo y para Latinoamérica bueno seguimos con una perspectiva un poquito más regional salimos de Colombia de Brasil con experiencias distintas muy importantes pasamos a le doy la palabra a Miguel Moyano director de Upstream de Arpel para que nos cuente cuáles son las recomendaciones desde el sector empresarial para la reactivación económica y la generación de empleo en la cadena de hidrocarburos en América Latina y el Caribe y te pido Miguel que seas breve también por favor como los demás muchas gracias adelante muy bien Natalia muchas gracias un saludo muy cordial desde Uruguay a todos los que están participando del webinar y agradecer al BIDA en nombre de Arpel la asociación de empresas del sector petróleo gas y biocombustibles de América Latina y el Caribe la invitación a brindar esta perspectiva regional del sector y la contribución a la recuperación económica post-COVID y por supuesto saludar a los disertantes distinguidos y amigos que forman parte de este panel la idea es dar un resumido contexto del sector petróleo y gas en América Latina que algo fue mencionado pero nos traeré a resaltar algunos puntos las economías de varios países de la región como ya se dijo dependen grandemente de los recursos de petróleo y gas como una fuente importante de ingresos además en el 2018 el petróleo y el gas contribuyeron al 70% de la energía consumida en la región representando así entre los dos fuentes energéticas muy importantes y necesarias para el desarrollo económico por otra parte la participación de las empresas petroleras estatales de la región en el negocio de petróleo y gas es muy importante en forma individual o a través de su adventure las empresas estatales son responsables de más del 70% de la producción de petróleo y gas y del 90% de la refinación aún cuando hay 15 empresas petroleras estatales en la región hay más de 140 empresas internacionales regionales independientes etcétera operando fundamentalmente en el sector de producción y producción entonces ARBEL con su más de 54 años de existencia y con una membresía compuesta por empresas estatales privadas prestadoras de servicios del sector que operan en más de 30 países en la región hemos sabido conciliar las necesidades y las expectativas de esas empresas para que trabajen colaborativamente entre ellas y también con sus principales grupos de interés teniendo como objetivo el desarrollo del sector como principal coadyuvante al desarrollo sostenible de nuestros países así que tengamos todo esto en cuenta cuando escriba una de las recomendaciones del sector que le pido a Paola que pase a la siguiente transparencia por favor gracias todas las operaciones de la industria están reguladas y basadas en contratos de largo plazo en muchos casos con cláusulas muy específicas por esta razón el margen de maniobra de las empresas para tomar algunas medidas durante el periodo de concepción de las operaciones puede depender en gran medida de las decisiones a adoptar por los gobiernos en épocas excepcionales como las que vivimos ahora entonces es importante que los gobiernos mantengan la estabilidad jurídica con la que el país logró atraer a los inversionistas y que ahora son operadores desarrollando normativa temporal y siendo flexibles en aquellas cláusulas contractuales que permitiendo operaciones seguras antes que nada mantengan el concepto de ganar-ganar durante y posterior a nuestra construcción algunos ejemplos de medidas de gobierno podrían ser adecuar las exigencias de contenido local fomentando la competitividad de los sectores nacionales productivos y de servicios que sean estratégicos y que tengan un mayor impacto en el empleo y en la economía o permitir la redirección de inversiones en proyectos de exploración demorados a otras actividades de upstream incluso autorizar a que los operadores pospongan por un tiempo determinado aquellas actividades que debían estar terminadas por contrato este año la rápida recuperación del sector va a asistir a la recuperación económica de los países ya los licitaron Juan Carlos Armando y la NP por lo tanto el impacto que vamos a ver que tiene que la gente pensar es que el impacto que se va a percibir va a ser a nivel local municipal y nacional ya que nuestra industria está presente en muchos lugares donde su rol de empleador es muy relevante según datos estimados de ARPE las empresas operadoras de upstream y downstream en la región ocupan un millón de empleados y contratados directos además de este millón de empleos directos de nuestra industria se estima que el sector contribuye al empleo adicional de 3 millones de trabajadores en la economía de la región sumando así 4 millones de empleos directos indirectos e intrusidos dentro de los cuales se destacan el sector de servicios obviamente mayoritario pero también está el comercio mayorista el comercio minorista finanzas seguros construcción agricultura manufactura o sea realmente impacta y desparrama valor agregado en todos los sectores de la economía de los países por estas razones es importante que los gobiernos analicen las opciones que tendrán mayor impacto en la rápida recuperación de sus economías basándose en la especificidad nacional de toda la cadena de valor del sector petróleo gas y biocombustibles en sus propios países algunos ejemplos de cómo anticiparse para un reinicio más rápido y eficiente podrían ser considerar mejoras en sus procesos institucionales para una eficiente asignación de nuevas áreas y la emisión de permisos ambientales para la exploración y producción esto es un tema recurrente del cual habló tanto la NH como la ANP pero que sabiendo que ellos desean promover eso existe un cierto separación de poderes las cuales las áreas las partes ambientales de permisos están dadas por otras áreas que siempre no han sabido de repente compatibilizarse con las urgencias y las prioridades nacionales fijadas por las agencias nacionales de hidrocarburos y también fomentar la negociación temprana entre productores y transportistas puede ser otra opción con miras a hacer ajustes temporales de las tarifas de transporte por oleoductos o por gasoductos que en algunos casos representan un alto porcentaje de los costos totales de operación para los productores así que simplemente dejarles aquí marcado que algunas de estas propuestas están escritas en un documento recientemente publicado que ahí ven la tapa que ARPEL desarrolló hace dos semanas máximos que se llama preparación de la industria de petróleo y gas en América Latina y el Caribe para la nueva normalidad y lo que hace es describir lo que están haciendo los gobiernos de la región para apoyar al sector durante la crisis y continuar desarrollando sus recursos de hidrocarburos estos documentos los pueden descargar de la página web de ARPEL que en español lo nígles y está disponible para ir viendo más en profundidad lo que yo acabo de explicar en cinco minutos y me pedimos muchísimas gracias Miguel interesante lo que planteas y de hecho lo que estamos viendo de reacción de la industria y de adaptación rápida digamos así respuesta a esta nueva normalidad ¿no? al new normal que es lo que nos rige ahora y rige las economías entonces muchas gracias espero que tengamos chances para preguntas en un momento más ahorita vamos a cambiar un poquito de industria empezamos hablando de sector extractivo que son que son el sector de hidrocarburos y el de minería vamos a hablar de minería un poquito ahora como saben todos los que están acá este es un sector súper heterogéneo tanto en términos de tamaño de la producción de dimensión de tipo de mineral de tipo de mina la variedad y la abundancia de los recursos minerales de América Latina es reconocida mundialmente pero es un sector de nuevo heterogéneo el oro del cual América Latina produce cerca de un quinto de la producción de la cantidad total no se comporta de la misma manera que el cobre del cual América Latina produce casi la mitad del total mundial entonces lo que sí es común es que este sector ha servido de motor de desarrollo socioeconómico para muchos de nuestros países no sólo por los ingresos y las divisas que genera como lo señalamos sino por sus vínculos directos e indirectos con otros sectores productivos de la economía y el enorme potencial que tiene de contribuir con otras dimensiones del desarrollo de nuestros países si y cuando hecho de la manera correcta respetando los más altos estándares otra vez de sostenibilidad social y ambiental para países como ecuador que hace unos años entró digamos así que me corrija el viceministro pero entró en el mapa de la minería a gran escala con proyectos metalíferos que pueden llegar a contribuir con cerca del 4% del PIB ecuatoriano la salud del sector es importantísima entonces le doy la palabra al viceministro de minas de ecuador Fernando Benalcázar para que nos cuente considerando la importancia de este sector para apoyar y fomentar la salud económica de este país cuáles son las políticas que se están considerando y las medidas que se están pensando hoy con esta visión de largo plazo necesarias para que este potencial se materialice de hecho y que se espera cuáles son las mayores oportunidades o los desafíos para que eso ocurra viceministro Fernando aquí lo escuchamos buen día con todos muchísimas gracias al BID por organizar este conversatorio gracias Natasha gracias Agustín si es interesante si cabe el término nosotros somos los chicos nuevos en este negocio relativamente hablando y comparativamente con Colombia con Chile con México con Perú el impacto que la minería ha tenido tradicionalmente en el Ecuador si tomamos el 2009 como referencia del 1.64% en el Producto Interno Bruto Chile seis veces mayor Colombia tres veces mayor México cuatro veces Chile siete ocho veces es importante la perspectiva que nosotros tenemos dadas las circunstancias en las cuales el mercado tradicionalmente importante en el Ecuador en el sector respectivo ha sido hidrocarburos que está a la baja como todos los panelistas anteriores han comentado y en paralelo el minero en alza el día de hoy el récord en los últimos meses en cuanto al precio del oro en el grano de 1744 dólares por once crea una oportunidad económica muy interesante nosotros nosotros en el Ecuador hemos vivido desde el 16 de marzo una política formal bajo un decreto de emergencia de intentar controlar al máximo el contagio y hemos y nos mantenemos aún en el modo de quédate en casa que es aislamiento estamos saliendo de eso y en preparación a ese proceso la política que nosotros lanzamos considerando que el sector minero bajo las circunstancias económicas que comenté y la importancia y relevancia que tienen el día a día de todas las actividades de todos nosotros era vital comenzamos a trabajar en un proceso de cooperación y apoyo agradezco al propio ministro de minería de Chile quien colaboró con nosotros y compartió su experiencia exitosa en cuanto al desarrollo del protocolo requerido para mantener las operaciones de producción trabajamos muy de cerca en un proceso en el cual desde el ministerio y a través del viceministerio de minas incorporamos a infinidad de actores esos actores iban desde obviamente la industria quienes proveen servicios quienes son concesionarios quienes proveen insumos y de igual manera incorporamos a las autoridades locales eso era muy importante porque el tema de la incorporación de las autoridades locales quienes de una manera justa y creo que hasta humana estaban muy preocupados por los procesos posibles de contaminación y el contagio mismo del virus en sus zonas pobladas en sus ciudades y poblaciones para desarrollar conjuntamente de abajo hacia arriba un proceso en el cual nosotros elaboramos un protocolo de prevención en bioseguridad para el sector minero frente a la pandemia del COVID-19 hoy día es muy oportuno hay un proceso cuando se está en un estado de emergencia la autoridad máxima es del comité de operaciones de emergencia le llamamos COE que es delegado por señor presidente y es el que toma todas las decisiones encaminadas a la minimización del impacto de la pandemia el viernes a finales del día se aprobó este protocolo de manera formal creo que fue el gran paso que nosotros dimos en la parte política requerida porque es vital que nosotros podamos pensar en la reactivación económica ahora que estamos entrando en el modo de distanciamiento que le llamamos y que ya no es exclusivamente el aislamiento el impacto se evidenció de manera inmediata el día sábado sin afán de corregir Natasha el Ecuador entró en el mundo de la minería a gran escala apenas en el 2019 en junio en julio del 2019 con la mina de cobre mirador y en noviembre con la mina de oro fruta del norte con ese antecedente solo en el 2020 comenzamos exportaciones formales tuvo un impacto muy significativo 376 millones de dólares fue lo que se exportó en el primer trimestre del 2020 comparativamente con un 12% menor por todo el año 2019 ese es el impacto que aportan estas dos minas a gran escala haciendo ese paréntesis ya se evidenció el mismo sábado es decir 12 horas después procesos de reactivación de exportación material que se encontraba en las minas procesado sí pero que no podía ser exportado porque había la preocupación de las comunidades aledañas no solo inmediata sino a lo largo de la ruta hacia los puertos de posibles fuecos de contaminación a través de los conductores y el transporte entonces hemos arrancado ya ese proceso tiene un impacto inmediato con esa mina al igual que Pequeña Minería en Pequeña Minería dos días antes precisamente por el resultado de esa socialización ya las autoridades locales sabían que en pocos días 48 horas después se aprobaría por el COE nacional este protocolo comenzaron a liberar las zonas de transporte y en Pequeña Minería también arrancamos los procesos en paralelo hacia los puertos dicho todo eso es importantísimo destacar que la nueva normalidad como acaba de decir Miguel Moyano también en la minería tiene un impacto radicalmente sustancial porque nada es igual a como se hacía antes por algunas razones entonces estos protocolos son parte de una política pública nacional vital para poder retomar las actividades encaminadas hacia la reactivación el segundo rubro que es absolutamente importante y que se asocia con esto es el tema de la generación de empleo veremos en los próximos días con más facilidad en estas minas a mayor escala que comencemos a tener ya la reincorporación de personal ecuatoriano hubo un impacto radical del 75% de reducción de la mano de obra en el sector minero 33 mil personas son aquellas que están en el sector minero en el país y prácticamente 8 mil mantuvieron actividades y el resto en casa entonces en los próximos días de manera inmediata veremos cómo el personal nacional comienza a reincorporarse tenemos una meta de llegar a una reincorporación a un 75% total es decir un 50% adicional estamos trabajando en ese sentido pero también existen otros factores para el personal extranjero de estas minas grandes porque ellos están sujetos a que el país pueda reabrir sus fronteras y sus vuelos internacionales y probablemente eso debemos entender otro punto importante también a destacar es el tema del apoyo a la pequeña minería por coincidencia en medio de los momentos críticos económicos de la declaración de emergencia por la pandemia se debía pagar lo que nosotros llamamos patentes las patentes operacionales van asociadas al número de hectáreas de la concesión y es un rubro significativo que más afecta al pequeño minero que el mayor entonces desde una política de estado de solidaridad logramos nosotros postergar ese pago que estaba previsto máximo el 31 de marzo lo postergamos 60 días después de que el gobierno decrete el levantamiento del decreto de la provincia esto es una forma de colaborar económicamente para que se sostenga y se pueda mantener la actividad de la pequeña minería también es importante destacar que en términos generales y aprendiendo de las lecciones de otros países en la región el tema comunicacional creando desde la perspectiva nuestra comunicar es parte de una política formal del estado en temas mineros a diferencia del sector extractivo tradicional en la región y especialmente en el Ecuador que por más de varias décadas ha sido un país eminentemente perrolero si nosotros no dejamos saber la relevancia a través de un plan comunicacional estructurado informal donde todos los actores el estado las empresas concesionarias y las mismas comunidades aprendemos de por qué la minería puede hacer la diferencia en el día a día que vivimos y el por qué económicamente a través del buen manejo de los recursos que genera la minería es difícil que podamos crecer en proyectos de gran escala muchos proyectos de gran escala pueden manejarse en condiciones de cielo abierto veamos Perú veamos Chile en donde el impacto en superficie es mayor la generación económica de esos proyectos es muy interesante pero también la percepción de terceros y cuartos es el daño ambiental y lo que se compromete el tema de agua el tema de recursos hídricos el tema de entorno en general entonces es muy importante destacar la importancia de los procesos comunicacionales y para concluir dentro de los ocho minutos que me asignaron viene el tema de la transparencia uno de los grandes pasos innovadores que estamos haciendo desde el gobierno nacional en el Ecuador y en eso compartimos con prácticamente todos los miembros de la región a excepción de uno o dos países es la iniciativa de transparencia del sector extractivo nosotros con dos minas a gran escala y con la pequeña minería en marcha tradicionalmente en el Ecuador sin olvidarnos que hasta 2019 la pequeña minería era la que exportaba lo poco o mucho que el país exportaba en minería es que arrancar con un proceso como el EITE el EITE y EITI la iniciativa de transparencia para las actividades extractivas para las industrias extractivas desde un inicio va a facilitar en ese proceso de conocimiento en ese proceso de comunicación y en ese proceso de diálogo permanente que se necesita en el sector extractivo como el EITE aplica al sector hidrocarburífero y al sector minero vamos a trabajar de mano con el sector hidrocarburífero porque será una nueva experiencia 40, 50 años después de haber manejado la documentación y la transparencia de una manera siempre bajo la estructura de la confidencialidad de contratos de la confidencialidad de proyectos entonces esto en términos generales es como proyectamos las políticas requeridas el impacto que esto trae es inminente y con esto concluyo nosotros tenemos proyecciones de exportación mineras para el escenario más crítico es decir el que estamos viviendo y otros factores fuera de control probablemente sociales o de oposición en el cual podríamos llegar a tener 642 millones de dólares de exportación en lo que resta del 2020 o completamente años y en el escenario más realista estamos hablando de exportaciones en el rango de 840 millones de dólares lo cual trae beneficios directos para el estado ecuatoriano en el pesimista de 500 millones de dólares similar de alguna manera a lo que sería la proyección de ingresos por exportaciones de hidrocarburos a estos precios tan caídos y el tendencial en el rango de 762 millones ese es el impacto y es por eso que nosotros hemos trabajado para poder entrar en el modo de la actividad lo antes posible muchas gracias muchas gracias fernando pasamos por cuestión de tiempo pasamos la palabra de ecuador país nuevo en la minería en América Latina a los dos más viejos digamos así experientes quizás que están a la vanguardia del sector minero de la región que son Chile y Perú le doy a la palabra a Paola Bustamante que hoy lleva lleva puestos muchos sombreros es alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del corredor Dial Sur fue ex ministra de inclusión y desarrollo social de Perú y es también asesora de la presidencia del consejo de la presidencia del consejo de ministros de Perú Paola pensando en el en la post pandemia en la recuperación en el mundo que se viene en esta nueva normalidad que han mencionado los demás panelistas cómo es la minería en un mundo post pandemia bienvenida y buen día estás en mute no te escuchamos tienes que tienes que ahí está disculpa sí bueno buenos días con todos muchas gracias por la invitación y efectivamente he escuchado atentamente la intervención de mis colegas y escuchando además al viceministro de Ecuador veo que efectivamente en el caso peruano sí voy a dar algunos datos la minería es uno de los sectores sino es uno de los más importantes que tenemos en nuestro país en los últimos 10 años aproximadamente con un corte al 2019 el PBI el 9% del PBI está vinculado directamente con la minería aproximadamente el 60% de las exportaciones son de productos mineros por lo tanto sí es importante el nivel de recaudación también en esa medida mencionarles que quisiera compartir con ustedes que la función que me ha tocado en este último tiempo básicamente con relación al corredor Vial Sur está enfocada en primer lugar estuvo enfocada en la solución de conflictos ¿por qué? porque en el sector minero efectivamente tenemos varios varias situaciones con las comunidades varias situaciones de demanda de autoridades y por lo tanto uno de los temas sí era mil disculpas mil disculpas entonces básicamente con autoridades con gobiernos locales con frentes de defensa que eso ha hecho que en algún caso se generen situaciones de conflicto y que ha ameritado que el gobierno incorpore a un alto comisionado para ello en el marco del COVID a raíz del 16 de marzo que se comenzó digamos el estado de emergencia aquí en Perú uno de los temas que evidentemente sufrió una paralización una detención fue el sector minero en algunos casos algunas mineras dejaron de producir aquellas sobre todo que tenían a los trabajadores fuera de la unidad minera y aquellas unidades mineras que tenían a sus trabajadores confinados pudieron seguir produciendo y las operaciones críticas son las que quedaron principalmente garantizadas y autorizadas por el gobierno en ese sentido un primer tema que me parece importante compartir fue cómo manejar este proceso de diálogo e información con las comunidades y con las autoridades respecto a qué estaban haciendo las empresas mineras ya que todos estábamos en casa las diferentes empresas restaurantes negocios pequeños no podían seguir operando sin embargo el sector minero sí por lo tanto se tuvo que dar explicaciones a nivel de comunidades a nivel de espacios territoriales locales donde básicamente se implementa el sector minero donde están las grandes unidades mineras y en esa medida hay un primer tema que yo quisiera compartir con ustedes y dejarlo anotado que tiene que ver en este mundo post-covid igual se va a tener que seguir trabajando de manera muy fuerte en la línea del diálogo en la línea del desarrollo como de manera conjunta las comunidades las autoridades locales y las empresas de la mano con el Estado el gobierno que se encuentre a cargo avanzar en este proceso teniendo en cuenta que se generan nuevas demandas nuevas preocupaciones y nuevos retos en el país si bien es cierto mencioné al inicio cuánto del PBI representaba la minería y lo le dije aproximadamente el 9% en estos últimos 10 años en todo caso ello va a significar evidentemente que esos ingresos que tiene el Perú deben de ir y estábamos encaminados antes de la pandemia a generar un mayor desarrollo en los espacios donde se desarrolla el sector extractivo en este caso minero ahora pos pandemia vemos que tenemos que priorizar y hace un momento el viceministro Ecuador mencionaba el tema del agua el tema de la salud incorporo también y es un proceso que se va a continuar se va a tener que seguir dialogando y entramos a un segundo tema entonces efectivamente se tiene que mirar cómo se va a trabajar el diálogo el segundo es cómo vamos a llevar estos espacios de diálogo con las comunidades para que continúe el acercamiento entre el sector minero y las comunidades de la mano con el gobierno yo quisiera yo quisiera compartir un tema muy puntual y es que el Perú hasta hace algunos años estuvo mirando la relación entre las comunidades y las empresas como una relación entre privados y eso es lo que nos trajo de alguna manera la situación de conflictividad que mencionaba hace unos minutos ¿por qué? porque no teníamos todo el seguimiento de esos acuerdos entre privados y por lo tanto la empresa podía sentir que cumplió la comunidad podía sentir que no cumplió y eso genera un conflicto en este momento durante la pandemia y todavía seguimos en estado de emergencia esa situación esos pendientes siguen pendientes siguen pendientes de continuar con el diálogo una vez que retomemos no la vida regular antes sino esta nueva normalidad de la que estamos hablando ahora y en ese sentido mencionar dos temas que me parecen cruciales antes de terminar teniendo en cuenta los minutos que nos han dado uno la generación del empleo y el reto que va a significar en las comunidades en el Perú y sobre todo en el corredor Vía Sur con la agricultura la agricultura en este momento estamos en época de cosecha y se va a tener que ver de qué manera de la mano con el gobierno se puede generar valores agregados que permitan generar empleo en la zona y que no solo se mire a la empresa minera como un centro laboral como una oportunidad de trabajo porque eso no es viable ¿verdad? Entonces ¿cómo generamos de la mano ese empleo tomando como base por ejemplo la agricultura? Y lo último está vinculado con el medio ambiente que también lo ha señalado el diseñista de Minas vemos en el mundo como el ambiente tiene un impacto en nuestro planeta y aquí en nuestro país y también ese impacto se está dando en los espacios donde hay sectores extractivos y sector minero por lo tanto vamos a tener que generar diálogo explicaciones y análisis de lo que viene ahora teniendo en cuenta que en muchas partes del mundo y aquí en el Perú también vemos que hay ríos con peces como está el mar y de pronto esa mirada que se tenía antes de bueno ¿y qué pasó? Efectivamente la empresa o la industria extractiva en este caso minera ¿estaba generando un perjuicio al ambiente? Probablemente no probablemente sí pero vamos a tener que generar los conocimientos para que ello permita avanzar en el desarrollo con el diálogo y sobre todo con un trabajo conjunto entre autoridades sociedad civil comunidades y también el gobierno evidentemente con las empresas muchas gracias Excelente Paola muchas gracias me encanta que hayas recalcado la importancia continua la persistencia que debemos tener en buscar el diálogo efectivo en buscar la colaboración entre las distintas partes interesadas para que esta contribución otra vez del sector minero a las economías y a las sociedades de nuestros países sea realmente sostenible ¿no? Bueno le paso la palabra a Diego Hernández presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile país minero por esencia a los que los otros países de América Latina ven con tanta atención buen día Diego bienvenido quería que nos contaras un poquito desde tu visión y desde tu experiencia y conocimiento no solo de Chile sino también de otros países de la región ¿cuáles ves pensando en este futuro en esta nueva normalidad en los desafíos ¿cuáles son los desafíos y las grandes oportunidades que tiene el sector minero para seguir siendo relevante y seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de los países ricos en recursos naturales? Bienvenido te doy la palabra buenos días buenos días Natacha buenos días a todos y gracias al BIT por esta oportunidad primero voy a referir brevemente a lo que ha a lo que ha pasado en este periodo en la minería en Chile nosotros nos hemos concentrado bueno en primer lugar en el cuidado de la salud de nuestros trabajadores familias comunidades colaboradores la primera premisa fue muy importante segundo tratar de garantizar la continuidad operativa y tercero mantener la cadena de pagos que es fundamental para poder seguir funcionando y el foco de las empresas es más bien y como dijeron anteriormente en el caso del petróleo es cuidar la caja en la medida que uno tiene caja puede seguir operando si no tiene caja no puede seguir operando y tenemos los resultados a fines de marzo cuantitativos y la producción chilena de cobre y de otros metales también pero cobre es el principal estuvo incluso ligeramente superior al primer trimestre del año 2019 es decir hasta el primer trimestre logramos pasar esto a pesar de la pandemia y sobre todo de precios bajos la manera de poder seguir operando y dejar tranquilo al resto del país que nosotros efectivamente estamos tomando las medidas que había que tomar para poder justamente cuidar la salud nos anticipamos como le propusimos al gobierno los protocolos sanitarios que deberían ser aplicados con la minería lo discutimos con ellos y fuimos uno de los primeros sectores que con protocolos sanitarios ya aprobados eso creo que fue importante lo que nos ayuda mucho ahí fue nos ha ayudado mucho en la cultura de seguridad que existe en la minería toda la minería la pequeña la grande y la mediana minería la gente está acostumbrada a procedimientos a seguir instrucciones y eso nos ayudó mucho en el caso de la pandemia ¿qué es lo que viene de aquí para adelante? es difícil los precios están bajos el precio del cobre bajó se recuperó levemente y tenemos un precio que creemos que podría llegar hasta fin de año que es un precio que nos permite no ganar plata pero ganar tiempo y ese es un poco la estrategia y el objetivo estar presente el próximo año cuando el precio se empiece a recuperar para poder continuar produciendo y continuar contribuyendo a la economía nacional junto con la agricultura que también en Chile hay una agricultura importante de exportación fuimos los dos sectores hemos sido hasta ahora los dos sectores menos afectados por la pandemia y que hemos logrado mantener la continuidad operacional este segundo trimestre en abril también hemos logrado tener una producción razonable pero este segundo trimestre va a ser el más difícil el tercer trimestre esperemos que sea en camino al primer trimestre o parecido al primer trimestre y el último trimestre creemos que ya va a haber va a ser un trimestre de recuperación y de normalización entonces ese es el objetivo es estar vivos y listos para poder seguir funcionando el próximo año los precios que vienen son muy difíciles de predecir un tema de oferta y demanda y ha habido una menor demanda claramente y también ha habido una mejor una menor oferta que es difícil de evaluar cuál va a ser el resultado al final en el balance anual pero nosotros esperamos que la oferta va a ser ligeramente superior a la demanda pero en forma marginal en el caso del cobre de manera que ese stock adicional pueda ser absorbido por las bolsas en los inventarios de cobre cayeron porque China consume la mitad del cobre mundial cayeron el primer trimestre perdón subieron el primer trimestre hasta 300.000 toneladas en enero 600.000 en abril y ahora está empezando a disminuir los inventarios en bolsa y podríamos estar llegando cerca de 500.000 eso nos da una pequeña luz de esperanza cómo va a ser el cómo va a ser el el futuro de la minería post pandemia bueno yo creo que hay muchos procesos que se han acelerado el trabajo a distancia innovación automatización lo que nos ha nos ha complicado un poco es tener gente de la zona central chilena trabajando viviendo en la zona central y trabajando en las minas del norte el fly in fly out eso se ha complicado probablemente por ahí veremos de vuelta una tendencia a tener los trabajadores y los profesionales viviendo en las ciudades que están más cerca de las faenas mineras y lo que no me he referido todavía rápidamente el tema de los proyectos los proyectos grandes tenemos tres proyectos grandes en Chile que están en ejecución los dos que estaban en su inicio se paralizaron y van a seguir paralizados por lo menos un total de cuatro o cinco meses se van a retomar y hay un proyecto que está más avanzado que se va a demorar que debería entrar en producción a fines de este año probablemente va a entrar en producción la primera mitad del próximo año proyectos nuevos yo creo que se van a trazar las empresas mineras no están con apetitos de invertir naturalmente hoy día y nosotros creemos que mientras no esté clara la oferta y la demanda va a ser difícil ver nuevos proyectos grandes nuevas inversiones importantes en el sector y después la gran esperanza que tenemos y que seguimos teniendo que es la necesidad de cobre para la electromovilidad para combatir el tema del cambio climático creemos que eso también se va a trazar un par de años es decir este año y tal vez el próximo o parte del próximo esos temas no van a avanzar lo que significa que ese aumento de demanda va a quedar postregado pero eso es lo que les puedo decir y hasta aquí no más llego en función del tiempo para no abusar gracias muchísimas gracias Diego si es una pena que tengamos esta limitación de tiempo la conversación da para mucho hoy estamos juntamos decimos juntar dos industrias extractivas hidrocarburos y minería juntarlas por su importancia a las economías de nuestros países de América Latina y por su importancia el potencial que tiene de contribuir a su reactivación en un escenario post crisis pero entendemos reconocemos las diferencias en términos de industria y en términos de reacción aún viendo también como señaló Juan Carlos Echeverria al principio y lo señaló Diego Hernández ahorita la importancia de la salud financiera de la industria o sea la capacidad de respuesta de la industria la capacidad de organizarse de enfocarse en lo estratégico de reaccionar rápidamente creo que esta crisis esta pandemia ha forzado un montón de cambios que quizás hubiesen tardado un poquito más en implementarse pero son cambios importantes mantener la necesidad no olvidarnos de la necesidad de que de lo que se haga en la industria lo que se haga en el sector los impactos que eso tiene a nivel local a nivel nacional en términos de diálogo en términos de empleo en términos de generar confianza en términos de respeto al medio ambiente en términos de seguir adoptando prácticas y medidas y políticas que que reduzcan que ayuden a mitigar los impactos sociales y ambientales negativos a la misma vez que cataliza los positivos eso es muy importante y seguimos enfocados en ese trabajo es bajo esa premisa que el banco trabaja en el sector de extractivas estamos ya un poquito pasado de tiempo pero le doy a quien quiera de los panelistas un minuto 30 segundos la verdad para cerrar con algún punto que les haya quedado pensando en el sector como un todo y en su importancia y relevancia en la planificación y en la visión de largo plazo que tienen para los países de América Latina y el Caribe y así cerramos si alguien de la parte de minería quiere recordar recalcar algún otro punto y de hidrocarburos les doy la palabra con respeto al tiempo por favor Miguel Miguel y Paola los primeros ya Miguel empezamos contigo bueno seguramente muchos seguramente muchos de los que están en el webinar están preguntando por qué reactivar un sector que siempre ha sido muy cuestionado por el tema de emisiones y el cambio climático entonces lo que es importante recordar es que antes de la crisis ya muchas empresas internacionales habían establecido compromisos de reducción de emisiones y ante la incertidumbre que se les está viniendo ya muchas de ellas están decididas a pasar de ser Big Oil a ser Big Energy pero por otro lado hay otras empresas que no están de acuerdo creen que las tendencias se van a mantener y que se va a recuperar la demanda para fines del año que viene entonces en este escenario que aparente va a ser ambivo pero complementario de las futuras decisiones que puede tomar nuestra industria y los gobiernos es que al reactivar el sector de hidrocarburos consideren sus políticas de transiciones energéticas muy seriamente porque no nos olvidemos que son sectores de muy alto CAPEX y OPEX también y que por lo tanto requieren de tener reglas cargas y una continuidad de las decisiones y las políticas que toman los gobiernos entonces junto al gobierno con las partes interesadas tomar esas decisiones en conjunto creemos que la industria de petróleo y gas tiene un rol importante tiene una buena capacidad de gestión y posibilidad de adaptarse y ser resiliente Gracias Miguel buen mensaje para cerrar la parte que tiene que ver con hidrocarburos Paola querías reforzar algo más también Sí solo mencionar que efectivamente somos conscientes en nuestro país que la minería es fundamental para el desarrollo y es ese el reto el que en general en este momento si bien antes de la pandemia ya era un reto ahora post pandemia tiene que sentirse mucho más como ese desarrollo producto de la exportación de nuestros minerales producto de ese ingreso que llega a través del impuesto pueda efectivamente redistribuirse equitativamente con equidad con justicia en los diferentes sectores más necesitados del país y ahí donde la población siente que aquel mineral que ven salir efectivamente le va a generar el desarrollo y había una pregunta vinculada al rol de las ONG si no quisiera dejarlo pasar y es que cuando hablamos del trabajo articulado y del diálogo efectivamente en nuestro país las ONG juegan un rol importante de información por lo tanto creo que de la mano entre empresa ONG comunidades autoridades y el propio gobierno nacional se tiene que trabajar de la mano para que logremos ese desarrollo sobre todo en este momento pospandemia donde nos va a tocar además entrar muy fuerte con estrategias comunicacionales que permitan ese proceso de desarrollo y de conocimiento también muchas gracias por la oportunidad a vos Paola por recordar eso me han pedido la palabra Fernando Benalcázar y Armando Zamora les doy 30 segundos a cada para que cierren por favor con sus reflexiones Fernando por favor ok 30 segundos es importantísimo destacar la importancia de la asociatividad de los pequeños dineros y la empresa artesanal en la región ese es un problema contundente que todos tenemos no porque sean malos creo yo que falta facilitar los procesos utilizando la ayuda de los multilaterales la ayuda de Naciones Unidas en el cual existen fondos fuertes frescos y se hacen iniciativas no coherentes no coordinadas no controladas y creo que ese es el rol de los viceministerios y los ministerios de minería y en eso estamos comprometidos excelente punto no podemos solimos hablar de de la gran minería y no podemos olvidar que la pequeña minería la minería artesanal la mediana minería son tan importantes también para para el sector en América Latina Armando estás en mute tú me silenciaste gracias gracias sí mira muy brevemente hay una pregunta que se me hizo creo que fue contestada al final de mi intervención pero lo que yo quiero decir es que hay una pregunta muy interesante que dice si debemos continuar explorando y desarrollando y produciendo siendo que ya hay suficientes reservas descubiertas en el mundo para los próximos 40 años esta es una reflexión muy importante porque ya hemos tenido este debate con en el Congreso de la República de Colombia estamos dispuestos a ceder toda la generación de empleo divisas actividad económica demanda de ciberes y servicios a quienes tienen ya un monopolio en la producción lea se Arabia Saudita o Rusia queremos nosotros transferir esas rentas a ellos para que sigan en sus juegos autopolíticos en el Medio Oriente y su construcción de empresas de defensa o queremos generar nuestra propia energía para nuestro propio consumo y generar algunas divisas para el desarrollo económico de nuestros países ¿por qué vamos a ceder este mercado a unas potencias que lo usan para fines para sus propios fines pero que no nos tienen a nosotros en su perspectiva? esa es la última reflexión que quiero dejar con ustedes muchas gracias Armando bueno creo que con eso vamos cerrando más una vez muchísimas gracias a todos los panelistas a todos los participantes queriendo hablar de dos sectores tan importantes para la región nos quedamos cortos en el tiempo como era de esperarse pero habrán oportunidades ciertamente para continuar este diálogo quizás enfocado en uno y otro en cada uno de los sectores efectivamente tendremos de hecho un webinar que agro propaganda rapidito que va a hablar justamente del rol del sector de hidrocarburos y el rol del sector extractivo más ampliamente en la transición energética será el 27 de mayo entonces recibirán invitación para eso muchísimas gracias a todos por acompañarnos esperamos que este diálogo continúe en los diferentes países las preguntas que hayan quedado sin respuestas las recibimos y las contestaremos por correo bueno deseo que todos estén bien y bien con las respectivas familias en esta situación tan rara que vivimos y les deseo a todos una excelente semana muchísimas gracias a todos los panelistas por su participación y contribución a este diálogo que estén muy bien y que tengan un excelente día hasta luego gracias 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 chao chao chau 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 chau